¡Oh, salgo! En el bosque de los Cienacres, Winnie the Pooh y sus amigos se divierten todos los días a la hora de jugar. A Pooh y a Piglet les apetece mucho jugar con sus juguetes nuevos. Pooh tiene un bate de béisbol nuevo y Piglet una flamante bola nueva. Pueden jugar solos o pueden compartir los juguetes el uno con el otro. ¿Qué deberían hacer Pooh y Piglet? Pooh y Piglet han jugado solos. Y sin saber por qué, los juguetes han dejado de ser divertidos. Vamos a ver qué pasa si eligen jugar juntos. Pooh y Piglet han decidido compartir sus juguetes y jugar juntos. Y ahora se lo están pasando mejor que nunca. Te enseñé a compartir y a todos sonreír. Y en todas partes mucho amor descubres tú. ¡Oh, tú!